Hola, mi amor, ¿cómo te va? La niña trae a las flores también, porque vi en tus ojos de otro día, en una tarde, llena de amor. La niña trae a las flores también, porque vi en tus ojos de otro día, en una tarde, llena de amor. La niña trae a las flores también, porque vi en tus ojos de otro día, en una tarde, llena de amor. La niña trae a las flores también, porque vi en tus ojos de otro día, en una tarde, llena de amor. La niña trae a las flores también, porque vi en tus ojos de otro día, en una tarde, llena de amor. La niña trae a las flores también, porque vi en tus ojos de otro día, llena de amor. La niña trae a las flores también, porque vi en tus ojos de otro día, llena de amor.